Estoy súper emocionado, pero no me gusta hacerlo en televisión. Mira, queremos mostrarte, Mario Velasco, cómo llegaste y cómo has evolucionado hasta hoy día. Entraste bailando y modelando y ahora eres el animador. Mira, vamos a ver las imágenes. ¡Chingo! ¡No! ¡Comiendo chicle más encima! ¡No pasa comiendo chicle! Me hubo matado. Yo debo reconocer que no tenía muchas expectativas de entrar a la televisión, como que en ese momento me estaba tomando eso, no tan en serio. Bueno, bastante tieso y es evidente. Oye, yo quiero contar algo, tú eres el productor que trajo a todo el casting de modelos de Gingos. Claro, trabajaba en producción y traje... Mira, bácha, mía, mía. Ay, ay, ay. Bueno, y traje a muchos de los que iniciaron en este programa, que partieron como lento. Como modelo. Era parte de mi pega un poco hacer booking y tener gente que se dedicara a eso. Así que fue un poco de rebote y le agradezco también a Alex Hernández la posibilidad. Yo lo he dicho públicamente, él me ha enseñado todo lo que sé de televisión, lo que soy profesionalmente también. Y la verdad es que le doy gracias por la oportunidad porque me dijo, mira, prueba, no tienes nada que perder. Y aquí estamos, jefe, así que la verdad, me saco el sombrero. Muchas gracias por esta oportunidad. Creo que... Bueno, pero espérate, no contigo historia. Eso no es todo, está recién empezando. Tenemos el mejor compilado de la vida. Mira, tenemos otra sorpresa para ti. Queremos que veas esta nota, que refleja en parte quién es este gran hombre, este gran amigo, este gran compañero de trabajo. Mario, ex anfibio, ya no, ya cambió. Si te digo que cambió, te quedes en serio. Mario Velasco. Vamos a ver. 5. Hola, buenas tardes. Me llamo Mario Velasco, tengo 87 años. ¿Qué más les puedo contar? No soy muy bueno bailando, sí puedo modelar acá lo que ustedes quieran en verdad. Eso es todo. Trabajaba hace 6 años en una agencia y me llama mi jefe y me dice que necesitaba hacer un casting para un programa juvenil de Chilevisión que llamara a la mejor gente que teníamos, 15 hombres, 15 mujeres y que ahí probablemente iban a quedar 8 y 8. Les quiero presentar a nuestro elenco estable, al equipo de las mujeres, 8 chicas increíbles, estupendas, que van a dar todo, absolutamente todo. Sí, aquí está el equipo de los hombres. ¿Dónde están las chicas? ¿Cómo están? Guapísimos, ¿no? Arriba, vamos, el grito. Y yo vi a este grupo a Chilevisión, ahí conocí a Alex, que me invitó a hacer el casting, que por qué no probaba, que no perdía nada. Y he hecho bastante de menos el personaje que era el barrendero, que de alguna manera en ese momento el programa no lo veía tanta gente y de alguna manera a mí no me reconocían tanto en la calle, creo que al día de hoy sería más difícil hacer el barrendero porque la gente se daría más cuenta que se trata de una broma. Desde el centro de Santiago le vamos a preguntar esta mañana a la gente si los celos matan. Oiga, oiga, flaquito, está llamándote señora, que por qué no llega desde la noche. Oiga, pero hombre, ¿qué se me trabaja, pues? Entonces, ¿los celos no eran provocados por ningún motivo? No, yo por lo menos nunca le di motivos para que... Pero si quieren ir a mirar a este guatón. Disculpe, disculpe, disculpe. En ese momento era muy divertido, muy de adrenalina, porque en el fondo tú estabas esperando una reacción siempre de la gente que te dijera algo o que reaccionara con algún gesto, algún manotazo, qué sé yo. Disculpe, señora, no, yo no me había salido una mujer tan brava en años. El profesor hizo una fantasía de las mujeres. Yo soy el profesor, de barrigo, limpieza, acero y ornato. Y también hacíamos bastantes gags, bastante humor, que eran cosas que, de alguna manera, personajes que me ayudaban a sacar otros lados de mi personalidad y que me gustan bastante. Oh, maestro, ¿qué está haciendo? Estoy olando, mi pequeño pulpo. ¿Y qué hora hay? La tía Timelia. Mírenme aquí está, aquí está su hijo ejercitándose. Es que este tío está muy fuerte, es un hijo de tigre, está fuerte como su padre. Claro, que el niño. Ah, por lo cierto, hijo, creo que estás en edad de merecer, creo que estás en edad de cazarte. No, no, no tenía, me parece que facha para ser príncipe, está Ernesto, Camilo, Gabriel, qué sé yo. Ellos siempre les tocaban los príncipes, los buenos papeles. Parece que el guionista no me tenía mucha buena. Quizás podáis a este tipo, ¿qué le pasa? Viste, yo sabía que esta cabrita iba a traer problemas. Y me ponía papeles así como, me tocó hacer de ratón, me tocó hacer de duende, de enano, eran bien y bien de atrás los personajes. Pero la verdad es que todas esas cosas suman, yo creo que uno tiene que enfrentar siempre las cosas con la mayor humildad posible y si en algún momento te tocó ser el ratón, tener la madurez suficiente para entender que en algún otro momento te va a tocar ser el príncipe o el bueno del cuento, el héroe, qué sé yo. Es una chica muy talentosa, es una chica que tiene muchas virtudes, tú la sueltas en un escenario y puede cantar, puede actuar, puede conducir, puede bailar, tiene, y todo lo hace bien. Comienza el carrete, comienza. ¿Cómo está todo el mundo? Muy buenas tardes, ya se viene un tremendo capítulo de Jimbo y porque hoy día tenemos eliminación de una de las mujeres. Miren qué increíble. Cuando mismo tocó llegar a trabajar al lado de ella, fue súper compañera, fue súper buena compañera conmigo, muy padre. Es decir, me recibió bien, me ayudó, me aguachó, como se dice en buen chileno, me agarró de la mano de alguna manera, por decirlo simbólicamente, fue muy generosa y eso habla muy bien de ella como ser humano. Bueno, como profesional ya todos la vemos todos los días y sabemos del talento que tiene, pero como ser humano, también es una persona muy bonita, muy, muy transparente. Yo creo que si hay algo que hay que destacar de este equipo es que se trabaja durísimo, de que todos los monos bailamos, de que de alguna manera en base a eso hemos logrado lo que tenemos al día de hoy, que es todos los días, de lunes a sábado, lograr entregarle a la gente un momento de distracción, un momento de alegría, un momento de energía a través de la pantalla. Es un almacén tan pintoresco que va a poder costar todo lo que le hace falta para la casa. Y por ese postal, no más de revista, mira que es bien. ¡Ya se estaría en la comida! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Enfilo, enfilo! Al que le gustan las comunicaciones puede aprender a hacer muchas cosas en jingo, bailar, cantar, actuar, hacer notas, a conducir. Y la verdad es que de alguna manera a mí me llegó a medida de rebote la posibilidad de conducir el programa, pero creo que una vez que tuve esa posibilidad en la mano la he aprovechado y he ido aprendiendo. La verdad es que creo que hacemos un trabajo muy bonito por y para la gente. Y ojalá siga muchos años más este programa, porque creo que le entrega algo importante a la sociedad, algo fundamental, que es alegría, que es buena onda, que es compañerismo, que es talento. Así que nada, muy agradecido y estoy muy orgulloso de pertenecer a este proyecto que se llama. Oye, tú tenés de cumpleaños y nos terminaste haciendo un regalo a nosotros. Mario está muy emocionado en este momento, se le salieron sus lágrimas. Es que, a ver, la verdad, Catalina, que muchas de las cosas que dije en esa nota es verdad. Y ahora, como le metieron insert, le metieron imágenes, me doy cuenta del tiempo que ha pasado, de lo mucho que hemos vivido en este programa, del mensaje importante de la tolerancia, del ser, en el fondo, de tratar de entregar alegría a nuestra juventud, a nuestra gente. Y que por eso trabajamos muy duro, este equipo trabaja demasiado duro, está todos los días muy sacrificado y muy concentrado por hacer un programa bonito, por hacer un programa cargado de talento, por hacer un programa que ojalá la gente lo disfrute todos los días. Y es verdad lo que decía ahí también, agradecerte a ti, agradecerle a todo este equipo, la calidad humana. Eso de ser familia, no sé si pasa en todos los lugares. Y en este caso no es una frase cliché, nosotros nos queremos mucho, les doy gracias por haber mostrado esta nota, por haberme hecho este regalo de cumpleaños, lo siento, me llega muy adentro, es un regalo muy bonito, porque es un recuerdo de las cosas que he hecho acá, donde he aprendido mucho. Entonces, estoy muy contento y le doy mucho, de todas maneras y siempre, las gracias a la gente que nos ve todos los días, la gente, esa gente que se te acerca en la calle, que te da un besito, que te quiere sacar una foto, que te quiere pedir un autógrafo, es lo más importante. Nosotros trabajamos para ustedes y ojalá disfruten todos los días nuestro trabajo. Yo creo que ya dos veces te he visto emocionado hasta las lágrimas, Mario. Yo creo, no sé, si esta es la segunda vez en toda la trayectoria que ya tienes en Gingos. Te veo con la perita tiritando, muy, muy emocionado. Es que para mí no es fácil, no me gusta llorar en televisión, pero de repente te sorprenden, te llega el cariño de tu equipo y eso es muy importante. O sea, es con la gente con la que estoy todos los días, es con la gente con la que trabajo, es con la gente con la cual tenemos metas. Con la gente que tenemos proyectos, con la gente que, de alguna manera, que es tu familia. Es decir, uno tiene su familia y también con la gente con la que está todos los días. Entonces es muy importante y es muy lindo para mí este regalo. Estoy de acuerdo contigo en ese sentido. En todas las etapas que uno pasa durante el año, se sienta al 100% el apoyo del equipo, el apoyo humano, que es fundamental para funcionar bien en el trabajo. Y, bueno, las sorpresas no paran para ti, Mario, en tu cumpleaños. Es importante cumplir esta edad, Mario. Quiero que digas aló. ¿Aló? Hola, Maruchito. Hola, mi amor. Maruchito mío. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento, muy sorprendido por todos los regalos que me han hecho hoy día. Sí, Vivi, tu nota preciosa. Qué lindo. Un besito para todos también, que de paso estoy hablando ahí para todos. Gracias, Maruchito. Maruchito hermoso. Feliz cumple. Bueno, ya te lo dije, pero te lo digo de nuevo. Eres una persona increíble, ya lo sabes. Y te mereces lo mejor. Y siento que sabes llevar todas las cosas bien, que tienes palabras lindas para todos. No sé, encuentro que eres una persona excelente en todo tu trabajo, responsable. Y como persona, en cuanto a las que te rodean, siento que siempre transmití alegría, siempre estás bien. No sé, es como siempre alegría contigo, Maruchito. Te mereces lo mejor de ahora y siempre. Que ojalá de todo tu cumpleaños sigan siendo con toda la gente que quieres y que te rodea y te da alegría todos los días. Muchas gracias. De verdad, me encantan tus palabras. Me encanta que estés conmigo todos los días. Y ojalá el próximo año, tela Julieta, con nosotros. Ojalá. Te quiero un besito. Te quiero un besito. Me adoro Marucho, yo también. Te quiero un besito, ¿no? Muchas gracias por este llamado. Otra sorpresa más, que me emociona mucho, de verdad. Linda. Linda. Otro besito para ti. Otro para ti, ya nos vamos a ver más fácil. Ya. Linda, gracias por llamar. Un besito gigante. Chao, chao. Chao. Eso. La cara también está mostrándose. Y yo me imagino, sí, lo siento, que las lágrimas de ella, las tuyas, son de puro amor. Sí, la verdad que estoy... Hoy son una familia preciosa. Mira, Catalina, yo estoy viviendo un momento muy especial en mi vida, de mucha felicidad, de sentirme absolutamente pleno con lo que estoy haciendo, con mi trabajo, con mi familia. Voy a ser papá de nuevo. Son los desafíos más importantes que uno tiene, son los desafíos más importantes que uno tiene, te cambia tanto la mentalidad y la visión de las cosas. Entonces, la verdad es que estoy muy agradecido de Dios. Mi familia está toda bien, con salud, que es lo más importante. Yo disfruto mi trabajo, estoy pasando por una época muy importante en mi vida. Entonces, la verdad es que nada más que palabras de agradecimiento y de eso, de plenitud, de ser un hombre absolutamente feliz y de tener proyectos muy lindos por delante. Bueno, y tan querido también, Mario. Gracias. Era una persona muy, muy, muy querible. Bueno, y hay alguien más de este elenco.